Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Linda y hoy les preparé unos chiles rellenos, la versión saludable obviamente. Quiero aprovechar una tinga que hice el día de ayer, espero les guste muchísimo. Tengo tres chiles poblanos, ya están lavados, les voy a quitar un poquito el exceso de agua y los voy a poner a tostar directamente en la estufa para que sea un poquito más rápido. Ya que los hayan quitado de la estufa vamos a meterlos en una bolsita de plástico y los vamos a dejar ahí hasta que se enfríen para que el mismo vapor haga que se desprenda la piel de los chiles. Y los vamos a empezar a pelar. Antes de lavar, les vamos a hacer un corte para quitarle todas las venas, las semillas. El mío casi no tiene. Tengo aquí un poco de tinga que me quedó de mis comidas del día de ayer, vamos a drenarla para quitarle todo el calito. Y voy a rellenar mis chiles con la tinga. En medio de él le voy a poner dos pedacitos de queso panela de preferencia, que tiene muchísimo menos grasa y mucho menos sal. En esta comida ya tenemos nuestra proteína, nuestro queso que es la grasa y aparte nuestra verdura. Lo pueden acompañar con un poco de arroz. Únicamente para hacer un poquito más balanceada su comida. Vamos a sazonarlo. No le vayan a poner sal. Y lo vamos a meter al horno por 30 minutos. Tengo una compañera que es de Japón y ella me compartió este secretito para hacer tanto medidas como formas de arroz. Yo necesito un poco de carbohidratos para acompañar mi proteína y mis verduras, que son los chiles de rellenos. Y lo único que voy a hacer es, tiene un huequito aquí abajo, lo voy a llenar de arroz. El arroz está hecho a vapor, únicamente. Y este es comprado en las tiendas de los japoneses. Usualmente es un arroz mucho más limpio, es orgánico. Y aparte queda como un poquito pegajoso y mojado. Lo vamos a llenar y presionar. Y tiene una tapita, esta nos va a ayudar a comprimirlo. Le vamos a quitar la tapa. Aquí es donde voy a colocar mi comida. Este botoncito lo que nos va a ayudar es a empujar nuestro arroz. Voy a acompañar mi arroz. Lo voy a cubrir con un poco de ajonjolí tostado. Y también mi... Mi chile relleno. Voy a agregar el queso. Para mí fue muy poco. Voy a agregar nada más un medio aguacate. Únicamente para... Para complementar la cantidad de... De grasa. Que necesita el cuerpo. Y listo. Es así como va a quedar... Nuestra platilla.